Nos acompaña la doctora Susana Pesantes, ella es docente y psicóloga clínica de la UTE para hablar del coronavirus y los niños. Las llamadas están habilitadas 3970-813-3970-822 o a nuestro número de WhatsApp también si tiene alguna duda. Doctora, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Momentos complicados, doctora. Vivimos no solamente en el Ecuador, sino en el planeta. Perfecta. Este tipo de cosas, bueno, primero nos afecta mucho. ¿Cómo nos afectan? ¿Cómo nos ayudan? ¿Cómo podemos más o menos manejarlas? Bueno, yo diría que es importante reconocer que es un momento de emergencia y las emergencias o crisis generalmente producen determinadas emociones, sentimientos, temores, ¿no es cierto? Que de alguna manera son una respuesta natural frente a estas situaciones. Obviamente lo que tenemos que hacer es implementar algún tipo de acción, de estrategia que nos pueda ayudar para manejar de mejor manera estas, digamos, reacciones que se producen en estos momentos. Doctora, ya lo sabemos que los grupos más vulnerables son los adultos mayores y los niños. Hablando específicamente hoy de los niños, ¿qué medidas debemos tomar? ¿Cómo explicarles también a ellos a que entiendan esta situación? Porque a veces tan pequeñitos quizás no lo comprenden. ¿Cómo lo manejamos? Bueno, es importantísimo que como padres, obviamente responsables, podamos mantenernos bien informados para poder justamente dar las respuestas adecuadas frente a lo que puedan demandar los niños. Pues se recomienda que podamos abordar, ¿no es cierto?, la temática, que preguntemos qué es lo que piensan, qué escucharon, qué saben, de tal forma que podamos aclarar justamente las dudas, que podamos emplear diferentes mecanismos, como decía, con los niños, pues tenemos que ser muy creativos y pues justamente emplear de mejor manera, mientras más pequeños, obviamente requerirá otro tipo de recursos. Cuando son más grandes, pues las explicaciones, como decía, con la información clara, que podamos como padres ir a fuentes oficiales, ¿no es cierto?, que no nos dejamos llevar por mensajes que están circulando en las redes, que generan de pronto mucha alarma a las personas y que más bien pues mantengamos, obviamente reconociendo que hay una situación de emergencia, no podemos negarlo, pero sí, como decía, hablar con ellos acerca de explicarles. ¿Cuál es el modo de hablar con los más pequeños? Es decir, bueno, quienes no llegan a los tres años todavía no se dan cuenta mucho de la diferencia, pero quienes ya tienen más de cuatro, hasta los doce quizás, ¿cómo les explicamos con qué palabras, con qué ejemplos les contamos de la emergencia y que deben cuidarse mucho, que deben tomar el tema con seriedad sin asustarlos? ¿Cuál es el idioma que debemos utilizar? Bueno, se recomienda que utilizamos un lenguaje muy sencillo, ¿no es cierto? Lo que se recomienda es que podamos hacer estas comparaciones que se han estado escuchando y hemos estado viendo a lo largo de este tiempo y es, por ejemplo, es un virus, es una enfermedad que es parecida a un resfriado que presenta unos síntomas parecidos a estos, ¿no es cierto? Y pues de que, claro, se han tomado ciertas medidas que sirven para poder mantenernos a salvo y que involucra el quedarse en casa, el tema del lavado de las manos, las medidas de higiene, ¿no es cierto? Es decir, que podamos darles a través de ciertos ejemplos, ¿no es cierto? Qué es lo que puede producir, manejarnos como decía con la información oficial, ¿no es cierto? Que la mayoría de personas que han enfermado se han recuperado, ¿no es cierto? Ese 80% de personas que se han recuperado. Y que pues sí hay un porcentaje pequeño en cuanto a los adultos mayores, que hay que tener ciertas precauciones adicionales y que pues un poco en ese sentido, ¿no? Es decir, no dar mayores detalles que de pronto pueden generar algún tipo de alarma, el tener precaución, el ser coherentes entre lo que decimos y lo que estamos haciendo, ¿no? A veces les decimos no pasa nada, hay que estar tranquilos, pero a lo mejor nuestras conductas demuestran que estamos nerviosos, vamos y hacemos compras en exceso y estamos generándonos mensajes quizá contradictorios y eso es importante obviamente que tengamos en cuenta. Llámenos por favor, 3970-813-3970-822 o escríbanos a nuestro número de WhatsApp. No nos llame ese número, por favor, solo mensajes de WhatsApp. Doctora, no sé si el fin de semana pudo usted ver que se hizo viral un video donde una maestra, si no me equivoco, estadounidense, empezó a hacer con sus alumnos algo muy didáctico que podríamos aplicarlo en casa. Ella puso en un platito con agua, pimienta y después le hizo meter el dedito a los niños en el desinfectante y después regresar al plato con agua y pimienta y se esparcían los virus, como ella trataba de explicarle. ¿Puede ser una alternativa también para que los niños empiecen a tener conciencia de lo importante que es lavarse las manitas? Claro, creo que justamente estos momentos también generan oportunidades para poder reforzar quizás ciertos hábitos que de pronto no se logran en el día a día y a lo mejor se minimizan y en este caso sabemos que a partir de ahora necesitamos generar esos hábitos que no es que solo por estos 15 días o tres semanas, sino esto obviamente va a tomar de aquí en adelante que tengamos estas medidas. ¿Qué otro ejemplo podríamos hacer, por ejemplo, como esto que mencionábamos de que sea didáctico así con los niños? Justamente, por ejemplo... Dibujarles con plastilina, ¿qué nos sugiere? Exactamente, ¿no? Emplear con los niños más pequeños de pronto historias que nos ayuden, ¿no es cierto? A veces ellos ven las bacterias como de pronto un, no sé, algo que les produce miedo. Exacto, y pues hacer como el combate hacia eso a través de todas estas medidas de precaución. Quizás un recurso son justamente a través de la tecnología, los videos. Veía justamente un video acerca, por ejemplo, del saludo. Cómo se han creado muchos saludos que obviamente involucran el hecho de dejar de darse la mano o el beso y que también, pues, forma ya otra forma, ¿no es cierto?, como para poder manejar esta situación. Tenemos una llamada, se trata de Cintia Villací. Si le decimos bienvenida y, por supuesto, Cintia, la escuchamos. Buenos días, yo quisiera preguntar a la doctora que, ¿qué riesgo tienen los niños que ya han tenido una neumonía alguna vez en su vida? La pregunta de Cintia me parece que si es que algún niño ya contrajo, por ejemplo, alguna vez alguna gripe importante, en este caso, sea neumonía, ¿a esas personas les afectará más, en este caso, el coronavirus o en el caso de ser infectados? Bueno, creo que de toda la información que hemos recibido, sabemos que si ha habido una enfermedad previa que tenga que ver y comprometido en las vías respiratorias, quizás es importante tener mayores precauciones, ¿no? Es realmente algo que ayuda a tener en cuenta esto. Sí, sirve quizás para un poco salir de la rutina, porque yo de alguna manera hablo de este encierro obligatorio, ¿no? Que hay que tener, ¿qué tipo de recomendaciones me parece a mí que pueden ser importantes para en familia superarlo, superar este encierro obligatorio que de alguna manera al tercer o cuarto día empieza a ser complicado, porque uno no puede salir, porque uno siempre tiene que estar metido en ciertos lugares. ¿Cómo podemos superar psicológicamente hablando este tipo de inconvenientes? Bueno, creo que algo que también estamos permanentemente escuchando es cómo organizar el tiempo, ¿no? Y pues obviamente en este caso implica que trabajemos junto con ellos y organicemos las actividades diarias. Creo que si no es todas las escuelas, la gran mayoría han planificado varias actividades para justamente no perder el ritmo de estudio, ¿no? Entonces organizar con ellos de acuerdo a un cronograma, ¿no es cierto?, las horas. Obviamente no se puede replicar el estar en la escuela, eso es imposible. Sin embargo, sí se pueden fijar, establecer tareas para luego ser revisadas y motivarles, ¿no es cierto?, para que las realicen a través de otro tipo de actividades, más bien lúdicas, recreativas, como decían de pronto en familia, siempre estamos pensando que no tenemos tiempo, que no podemos hacer determinadas tareas. De pronto puede ser un momento como para poder retomar actividades que no se pueden hacer regularmente, ¿no? Y que implican a lo mejor juegos que los hacíamos de niños y que de pronto ellos se han ido perdiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces quizá ir teniendo en cuenta ese tipo de actividades. Se ha mencionado muchísimo esas maneras de prevención, de limpiar, de desinfectar. ¿Podríamos hacerles parte también de eso mediante el juego, que nos ayuden a limpiar algunas zonas de la casa, poner alcohol, desinfectante? Por supuesto. ¿Mejor que lo hagan, que nos ayuden en casa? Por supuesto. Creo que esa es una de las formas importantes, ¿no?, de involucrarles en varias actividades, como decíamos, no sé, en cuanto al lavado de manos, lo cierto, sabemos que hay unas indicaciones específicas en cuanto al tiempo, en cuanto a cómo hacerlo, a lo mejor hacer unos dibujos, ¿no?, en el baño, donde todos lo hagamos, o sea, no sé, como dices, una canción, ¿no?, emplear diferentes formas y, no sé, si tenemos abuelitos, por ejemplo, hacerles también parte de ese cuidado, ¿no?, ¿cierto?, que haya justamente la conciencia, es decir, ellos ser activos también en esto y que no se conviertan únicamente como receptores de pronto de la información y que quizá eso puede generar mayores niveles de temor, quizá, ¿no? Ante preguntas que nos puedan hacer de información que quizás es falsa, preguntas que los niños o adolescentes nos puedan hacer llegar, ¿cómo las solventamos? Siempre con respaldos, bajando un poco, por supuesto, como decíamos hace un momento, quizás, el susto, que lo manejen con mayor claridad y, además, les empezamos a hacer tomar en cuenta la importancia de las noticias verdaderas y lo peligrosas que son las falsas, en cambio. Por supuesto, creo que este es un tema también importante porque los niños ahora están a más temprana edad expuestos a los aparatos electrónicos y justamente hace que puedan tener acceso a información que, pues, obviamente no es la válida, entonces tenemos que estar mucho más pendientes de esa información. Puede ser que a lo mejor no tengamos una respuesta inmediata, ¿no? A lo mejor lo que podemos hacer es con ellos buscar, encontrar y, pues, obviamente darles una respuesta, que es el objetivo. Un ejercicio chévere, que además podría terminar bien. Y reforzar también, doctora, nuevamente este tema de que los chicos no están de vacaciones, ellos, bueno, la mayoría ya tienen su cronograma de cumplir con las actividades escolares. Entonces, eso es importante lo que usted mencionaba de también hacer ese cronograma, ¿no? Entonces, podríamos levantar. Yo, de hecho, le veía hoy en la mañana a mi sobrina tempranito, ¿no? Yo salí y digo, ¿y qué haces? Despierta. Digo, ¿puedes hacer los deberes todo el día? Me dicen, no, es que tenemos que conectarnos a cierta hora, entonces, mejor si cumplimos los mismos horarios y en la tarde ya hacemos ese otro tipo de actividades para que ellos también estén claros de que no son vacaciones, sino que deben cumplir. Los más pequeñitos, sobre todo, van a tener esas dudas. Exactamente, lo que se recomienda también es que se trate de mantener las rutinas, ¿no? Es decir, la hora de levantarse. Por ahí un recreito también no está mal, un recreo. Exacto, obviamente, ¿no? Hay que considerar esos espacios de recreación que en las escuelas obviamente los tienen, ¿no? Así que como padres, yo sé, a veces nos estresamos un poco de querer saber y organizar cada minuto, pero de pronto hay que dejar espacio para el descanso también, ¿no? Pero siempre con participación de ellos. Los puntos positivos, y con esto vamos terminando, de todo esto negativo. ¿Cuáles pueden ser? ¿Cuáles pueden ser los puntos positivos que nosotros como familia podemos decir, bueno, sí, voy a estar con mis hijos, les voy a hacer más del papel este de conocerles mejor, de profundizar la relación? ¿Cuáles pueden ser esos puntos positivos de esta emergencia? Justamente en relación a eso, ¿no? Fortalecer el vínculo, los lazos afectivos que, como decía, por el tiempo a veces se van perdiendo y que ahora justamente podemos tener una oportunidad para fortalecer, para retomar, para hacer actividades que involucra el trabajo en familia, el retomar la comunicación de pronto, el establecer el contacto, como decía, afectivo, y sobre todo estar muy pendientes de lo que produzca a nivel emocional y que nosotros podamos hacer, contener y hacer el apoyo adecuado. ¡Gracias!